Música Skate Day es un evento que se hace anualmente para celebrar el Día Internacional de Skidboarding En París 2024 ya se categorizó como un deporte olímpico Y la idea es difundir toda la cuestión del deporte, apoyar a los chavos Tengo 30 años actualmente y desde los 15 años comencé a practicar skateboarding Desde hace tiempo la verdad no había casi parques, no había infraestructura ni personas que apoyaran tanto el deporte Pero creo que el skateboarding es un deporte que necesita mucha perseverancia y constancia No es algo nada fácil de practicar y la verdad es un deporte que te ayuda a desestresarte mucho Música Apenas estoy empezando, llevo como unos 5 meses más o menos Conocí a uno que le dicen Death y con él empecé a salir y así Pues la verdad sí está chido la verdad porque ya no me había divertido así Y está chido y es entretenido desde que la bandita se junta y así No, no afortunadamente no, no pues los golpes como siempre no Que te pegan en la espinilla o así pero todo tranquilo Música Mi nombre es César Rojas, soy originario de la Ciudad de México Llegué a Toluca hace 25, 26 años Yo desde que tengo idea yo creo que desde los 9 años yo más o menos ando con lo de la patineta Mira yo tengo aquí alrededor de participando con la comunidad de Toluca por lo menos unos los últimos 10, 11 años Cada año participando en el Go Skate que celebramos el 21 de junio todos los que nos gustan skate Es una onda que viene desde Estados Unidos, California y esos días se empezó a celebrar el 21 de junio el día del Go Skate Y aquí en Toluca de que yo, bueno desde que yo empecé con ellos pues ya lo habían, no sé si ya lo habían celebrado antes Pero ya lo teníamos celebrando, pues año con año Mira alrededor de hace 7, 8 años con el gobierno de Marta Hilda Calderón Yo en lo personal tuve contacto con ella y nos abrió un espacio ahí en la comunidad de Sauces Es chido porque pues era de concreto, nos dieron la oportunidad de hacer una libertad de hacer lo que quisiéramos Ellos obviamente aportaron pero digo no te voy a negar que no ha habido apoyo del gobierno, sí lo ha habido Poco pero ha habido, creo que año con año quiero creer que los presupuestos a veces son muy cortos por otro tipo de razones y no se dan Pero para eso estamos los que nos gusta porque queremos participar de manera particular aportando como lo que tú ves ahorita Esperemos que la parte olímpica de ese impulso que necesitamos aquí en México ahí no se vea como otros deportes Ya se hacen aquí en México, ¿no? Es lo que creo